En el día de hoy vamos a seguir hablando de airdrops y en este caso nos vamos a focalizar en Layer Zero. Ya sabéis que falta bastante poquito para el lanzamiento de este token, el ZRO, y nosotros estamos intentando posicionarlos de la mejor manera posible. Así que, atento, porque hoy se vienen cositas interesantes. Me presento, soy Jordi de Jordi in CryptoLand y le damos con el vídeo. ¡Hola! Y es que, como bien sabréis, Layer Zero es una tecnología. No estamos hablando de un DEX, una DAP, un Bridge, una Blockchain. No, no, no. Es una tecnología que otros protocolos acogen para utilizarla. Entonces, la gracia está en encontrar aquellos protocolos que piensan sacar un token, están bien financiados y de esta manera estamos como matando dos pájaros de un tiro. ¿Por qué? Porque estamos utilizando una plataforma que quiere lanzar un token y además también estamos utilizando la tecnología base que es la de Layer Zero. Está muy bien utilizar Stargate, está muy bien utilizar las aplicaciones que el mismo equipo de Layer Zero está desarrollando, pero también es interesante toquetear estas nuevas DAPs que además nos pueden pagar las comisiones, porque no nos van a pagar un airdrop tremendo, pero sí nos van a servir para cubrir todos estos costes que tiene hacer los bridges, hacer los swaps, hacer lo que sea. ¿Y por qué os hago este vídeo hoy? Pues porque justo hace unos cuantos días se hablaba del airdrop de Conex. Conex es un Bridge que nos permite intercambiar monedas entre redes, como bien sabréis. Aquí tenemos la página web, pinchamos aquí en el botoncito, nos vamos a la sección de Bridge y como podéis ver podemos interactuar con unas cuantas redes, no muchas la verdad, pero bueno, la cosa está en que podemos hacer esta migración de tokens usando la tecnología que esta gente ha desarrollado. ¿Por qué han decidido lanzar el airdrop ya? Pues a mí me da la sensación de que es básicamente porque Layer Zero cuando lance el suyo va a acaparar todo el mercado cripto. Así como por ejemplo cuando Arbitrum lanzó su airdrop y todo el mundo hablaba de lo mismo, pues pasará lo mismo con Layer Zero o incluso más. Entonces claro, a estas plataformas como Conex y otras que hoy descubriremos, pues les interesa apresurarse porque, hostias, si no, la campaña de marketing que significa un airdrop no les va a servir de nada si Layer Zero hubiera lanzado el suyo. Es por esta razón que, insisto, el otro día hacían el anuncio y pues aquí te hacen una breve explicación de dónde lo podrás clemear, no sé qué, no sé cuántos y lo típico de siempre, ¿vale? A día de hoy no se sabe de qué cantidades vamos a estar hablando, puede que sea un airdrop de 10 dólares, de 100 dólares o de 1000 dependiendo de las personas que hayan participado en el mismo, pero no te puedo hablar del premio básicamente porque se podrá hacer el claim a partir del día 5 de septiembre, así que aún faltan un par de semanas. Lo que sí que me gusta muchísimo y que el otro día en el directo os comentaba es el tema de los criterios de elegibilidad, ¿vale? Estamos hablando de Unbridge, al final es una plataforma que nos permite intercambiar tokens entre cadenas, más o menos el mismo objetivo que tiene Layer Zero. Y bueno, ya sabéis que hemos enseñado muchísimas veces en el canal paneles de DUN Analytics que nos permiten, pues, especular en relación a la posición que tenemos nosotros en el ranking de cuánto tiempo llevamos, pues, utilizando este bridge, cuántas blockchains hemos utilizado, cuántas transacciones, cuánto volumen. Y fijaros que los requisitos que de manera subjetiva la gente había, pues, añadido como criterios de, insisto, elegibilidad se han respetado en este airdrop. Es decir, la gente de Conex lo que han querido hacer es básicamente recompensar a la gente que estaba actuando como farmer, ¿vale? Al final muchas veces nos quejamos de temas de Sibi, no sé qué, pero, oye, a los de Conex les viene de perlas que tú estés farmeando y estés pagando comisiones y comisiones ahí. O sea, las cosas como son. Pero bueno, el tema está en que las condiciones que te hacían elegible en este airdrop de Conex son, pues, las mismas o las recuadradas en este panel que ya hemos revisado en muchísimas ocasiones de DUN Analytics para Layer Zero. De hecho, hoy lo estaba revisando y con la cuenta principal, con la que grabo los vídeos para Etherdrops, el servicio para enseñaros a farmear airdrops de manera profesional, pues, oye, la tenemos súper bien posicionada y si se respetan estos mismos criterios, de verdad, que el premio va a ser muy, pero que muy gordo. De hecho, ya sabéis que muchas veces uso NFT Copilot, que es una página web que te ayuda a rankear tu cuenta y fíjate que a día de hoy nos encontramos ya en el top 1,8%, así que, oye, si quieres posicionar tus cuentas hasta que no se dé el comunicado oficial, puedes meterle muchísima caña e intentar llegar a estas posiciones. Fíjate que, en mi caso, tengo ya hecho más de 10.000 dólares de volumen que me ubicaría, pues, en el tier más top. Después, en este caso, una cosa que sí me penaliza es el tema de la temporalidad. ¿Cuánto tiempo llevo farmeando este airdrop? En este caso, tan solo 4 meses. Llegaríamos, pues, aquí si finalmente el airdrop se dispersa en el Q4 de este año o Q1 del que viene. Después, en mi caso, he utilizado 9 Destination Chains, algo que me ubica en el top 1% y luego, pues, en total, fíjate, 57 transacciones, ¿vale? Que también nos haría calificar en el tier más alto. También una cosita que me gustaría destacar es el tema financiamiento, ¿vale? Porque Layer Zero tiene, pues, muchísimos fondos detrás. Esto es así. Y las DABs que se construyen encima, pues sí, algunas de ellas tienen muchísima financiación. Como, por ejemplo, Radiant Capital, que recientemente ha hecho, pues, otra ronda. Y Binance les ha dado 10 millones para seguir avanzando, ¿vale? El tema está en que no todas estas DABs están tan bien financiadas. Entonces, tenemos que analizarlas y ver si realmente los fondos que han recaudado son suficientes como para dispersar un airdrop decente, ¿vale? Si, por ejemplo, han estado financiados con 500k, déjate de historias, ¿vale? En el caso de Conext, ¿vale? Les financiaron con 23,2 millones, que no está para nada mal. Insisto, aún no sabemos de cuánto será el premio, pero al menos podemos hacer una comparativa de lo que Conext puede llegar a pagar y después también las DABs que hoy plantearemos. Entonces, si te parece, vamos ya al lío con lo que nos comparte Sisi Tu a través de su chat privado de Friendstech. Yo, de verdad, pido que valoréis esta información, ¿vale? Porque vale mucho dinero, lo digo en serio. Los shares actualmente valen 0,18225. Sí, se me han revalorizado, pero estamos hablando de shares que valen más de 300 pagos, ¿vale? Así que la información esta la tenemos 40 y pico personas. De verdad que es de muchísimo valor y no mucha gente la tiene accesible, ¿vale? El tema está en que en cuanto se anunció el airdrop de Conext, lo que hizo él básicamente es hablarnos de distintas DABs, distintos bridges que también están planteando sacar su token y les interesa hacerlo pues ya de ya para que Layer Zero no se coma el mercado, ¿vale? Y en esta lista nos encontramos DABs que sí usan Layer Zero y son las que precisamente hoy vamos a utilizar, pero después también otras que las podemos toquetear de vez en cuando, que seguramente sean en algunos casos incluso más baratas y que también tienen previsto sacar su propio airdrop. Y oye, si queréis probar, que no sea, ¿vale? Aunque a mí, pues ya te digo, prefiero o me conviene farmear de dos en dos, ¿no? De dos airdrops en dos airdrops. Entonces fíjate que en esta lista tenemos muchas cosas, ¿vale? Aquí tenemos a LeFi que ahora mismo se llama Jumper, después tenemos a Orbiter Finance que lo hemos tocado muchísimas veces, tenemos a Chainhop, tenemos a Bungie Exchange, tenemos a Layer Swap, tenemos a Zerion, Zapper, Mesón, estoy seguro de que de algunos de ellos habéis oído ya hablar, pero también en el día de hoy quería compartiros algunas cositas de más, ¿vale? Porque no solo estamos hablando de que Bridges van a sacar su token, también algunos Dexes y les interesa hacer pues estas cositas ya, ¿vale? Fíjate que tenemos O2, tenemos a Bebop, tenemos a Slingshot, Tahu y el mismo Metamask. Así que, bueno, hoy no me voy a centrar en todos ellos porque tendríamos una faena extensísima, sino que iremos a por el principal, el número uno de esta lista, ¿vale? Que en este caso es Jumper. ¿Por qué vamos a ir a por Jumper? Pues fíjate que Jumper ha conseguido una financiación de 17,5 millones de dólares y la gracia está en que Jumper tiene bastantes utilidades, nos deja hacer bastantes cositas. Así que, mientras estemos ahí farmeando duro lo que es Layer Zero, lo que intentaremos también es ser elegibles a este potencial airdrop que Jumper podría lanzar próximamente para frontranear el airdrop de Layer Zero, ¿vale? De hecho, hoy justo Sisy2 ha hecho pues una guía en su Twitter donde habla de los distintos pasos que él va a seguir, así que, bueno, vamos a tomarlo de guía, pero ya sabes que aquí en el vídeo de hoy lo vamos a hacer paso a paso para que no te pierdas y sepas en todo momento lo que tienes que hacer. De hecho, otro dato curioso, Conex ha lanzado su airdrop, o al menos lo ha anunciado, dos meses después de la financiación. Fíjate que en este caso CoinFund fue el Venture Capital que financió Jumper y lo hizo en abril, ¿vale? Desde abril hasta ahora han pasado cuatro meses, así que puede estar al caer. Entonces, ¿cómo podemos computar a este airdrop? Pues oye, lo que vamos a hacer básicamente es intentar cumplir con las condiciones que antes te compartía. A temas de volumen, temas de transacciones, temas de cadenas usadas y después también intentar tocar todos los productos que Jumper ofrece en su plataforma, ahora lo veréis. ¿Qué podemos hacer en esta plataforma? Pues primero, swapear tokens, después hacer bridges, después aplicarles un seguro a estos bridges para que si pasa cualquier cosa en el transcurso del envío se puedan devolver estos fondos, porque insisto, están asegurados. Y después también un feature bastante interesante que es el de refuel, pues si no tienes gas en otra cadena, pues te lo puedas mandar sin ningún tipo de complicación. Además, también nos comparte este panel, que es súper interesante, donde podemos ver la cantidad de wallets que han hecho movimientos en una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cadenas distintas. Y fíjate que las personas que han usado siete cadenas distintas son poquísimas, o sea, solo 283 wallets. Son las elegibles en este tier, que ya os digo, parece muy síbil el hecho de toquetear tantas redes a la vez, pero, hostias, es que Conext esto lo ha computado como algo positivo. Perfectísimo. Empezamos ya con el farmeo de Layer Zero, que en este caso y en esta billetera tenía, pues, 654 dólares para ello. En este caso se encuentran actualmente stackeados como liquidez en Stargate, así que lo que haremos básicamente es sacarla de ahí y empezarla a mover. Para ello, muy sencillo, nos vamos a Stargate.finance, conectamos la wallet, le damos a Metamask, nos vamos aquí a la sección de Farming, y fíjate que en cuestión de unos segunditos ya nos detectan la pool aquí. Pinchamos encima, le damos a Unstake, le damos a Max, le damos a Unstake y se nos abre la billetera para confirmar esta transacción. ¡Maravilloso! Ahora lo que haremos es venirnos a la sección de Pools, en cuestión de unos segunditos nos van a detectar las pools que tenemos montadas, en este caso esta es la que me interesa, le damos a Remove, le damos a Max, le damos a Remove Liquidity y nos dan estas distintas opciones. Lo interesante es que podemos retirar en Base o directamente en redes ajenas y de esta manera ya estamos haciendo un bridge. Así que oye, como tengo por ejemplo aquí unos dólares en Arbitrum, lo que podemos hacer es enviar directamente estos USD para allá, sí es cierto que vamos a pagar una comisión, pero este es el coste, así que pinchamos y nos esperamos hasta que lleguen estos fondos. Le damos a Sign and Submit, le damos a Confirmar, y fijaros que en cuestión de 50 segunditos tendremos los fondos en su destino. Y esto pues ya nos suma más volumen, más transacciones, nos interesa. Perfecto, la transacción ya se ha completado, nos vamos a la billetera y como podéis ver los fondos ya están aquí, perfecto. Así que vamos a empezar a hacer movimientos a través de Jumper, veréis que es algo súper súper fácil. Entonces lo que vamos a hacer de primeras es utilizar el feature más sencillo, ¿vale? Un swap en una misma cadena, así de fácil. Intercambiaremos USDC.E a Ethereum, para ello pinchamos en Máximo, aquí nos buscan las distintas rutas, la mejor parece ser la de One Inge, así que pinchamos aquí, le damos a Start Swapping, se nos va a abrir la billetera para confirmar pues este movimiento, le damos permiso al uso de estos tokens, le damos a Sign and Submit, le damos a Confirmar, y aquí le damos a Sign and Submit para que se ejecute este swap. En cuestión de unos segunditos ya nos sale que el intercambio ha sido exitoso, así que vamos a probar los distintos fichos que tenemos disponibles. Los bridges, los que también interactúan con Layer Zero, los que nos interesan, le damos a Hecho y vamos a por ello. Perfecto, en este caso lo que voy a hacer básicamente es enviarme ETH desde la red de Árbitrum a la red de Optimism. En este caso no lo voy a enviar todo, me voy a guardar algo para pagar fees si en algún momento vuelvo a Árbitrum, y fíjate que de repente me salen aquí pues las distintas opciones que tengo. Siempre la primera es la que es más barata, en este caso utilizaríamos la tecnología de Hyphen, después tenemos aquí a Cross, tenemos a Hop, tenemos a Zeller Bridge, y fíjate, aquí nos encontramos con Stargate. Sí es cierto que es más caro, pero me da igual, porque aquí estamos farmeando un Airdrop, ¿vale? Y es el coste que tiene hacer este tipo de movimientos, así que pinchamos aquí y le damos a Start Bridging. Le damos a Continue, de nuevo le damos a Continue, ahora le daremos a Sign and Submit en cuanto se nos abra la billetera de Ravi. Ahora mismo me encuentro completando los distintos pasos. Fíjate que la hostia que te meten en comisiones es bastante considerable, 661 dólares son los que estoy sacando de Árbitrum, y en principio me tendrían que llegar 653, más los fees de envío, así que no es una tontería, pero bueno, esto, insisto, es por un bien que llegará en su momento. Y fíjate, el proceso sale como que se está procesando, pero si me voy a mi billetera, estos fondos ya están aquí. Los 651 dolaritos en Ethereum se encuentran en Optimism listos para migrarse. Así que bueno, en este caso lo que voy a probar son dos cositas, en vez de enviar monedas volátiles como ETH, voy a mandar monedas estables para ver qué tal está el impacto en precio, y después también voy a aplicar el tema de los insurance, ¿vale? Veréis que es algo súper sencillo. Fíjate que me sale la transacción como activa, ya han llegado los fondos, insisto, aquí sale también la transacción de antes, pero vamos al lío con la siguiente. Nos conectamos a la red de Optimism, en este caso seleccionamos USDC, he hecho el intercambio previo, y estos fondos en USDC los quiero recibir en la red BNB, pero en USDT. Así pues enviamos y recibimos estables. Le damos a máximo, y aquí pues como podéis ver nos describen las siguientes rutas. Y fíjate que la mejor de todas, o al menos eso parece, es la que nos da Stargate, así que pinchamos en ella. Y le daremos al botoncito de insurance, ¿vale? Es una tontería básicamente porque es muy probable de que lleguen los fondos y no pase nada, pero bueno, mira, yo ya sabéis que me sacrifico por todos vosotros. ¿El vídeo que me va a generar 2€? Pues mira, la mitad se va en el insurance. Le damos a Start Bridging, confirmamos transacciones en la billetera de Ravi, le damos a Sign and Submit, le damos a Confirmar, y bueno, ya tenemos esto en marcha. Y ahora Jumper me está dejando francamente mal, de hecho fíjate que estoy intentando hacer el movimiento, ¿vale? Lo he intentado ya varias veces, de hecho si me voy aquí al histórico podréis ver que me ha fallado la transacción en varias ocasiones, y pues fíjate, estoy pagando gas, estoy pagando gas, y estoy pagando gas, así que muchas veces cuando intentamos farmear este tipo de protocolos, que sepáis que pasan estas cosas. Y me gusta ser totalmente transparente para que, bueno, veáis que no todo es un camino de rosas, ¿vale? ¿Qué estaba intentando hacer? Pues básicamente mandar monedas estables de una blockchain a otra blockchain, y lo que ha sucedido es que me he quedado sin dinero para pagar las fees. Fíjate que si me voy a la billetera, y me voy a los fondos que tengo en Optimism, actualmente solo tengo 65 céntimos en esta red. Y estaba intentando utilizar el feature del gas, y también me daba problemas todo el rato. Así que lo que haremos básicamente es utilizar una alternativa, que también estaba en la lista, que también va a lanzar un iDrop, y está bien financiado, y esto lo podéis ver a través de esta página web, que se llama Crunchbase. Y aquí, pues insisto, también podemos hacer exactamente lo mismo que hacíamos en Jumper. Aquí podemos ver las rutas que nos dan por defecto, pinchamos aquí para verlas todas, y fíjate que también tenemos la opción de Stargate, que es la que estamos buscando para también estar interactuando con Layer Zero. En este caso vamos a utilizar el feature de Refuel para que veas cómo funciona esto. Para ello lo que haremos básicamente es seleccionar la red de partida, en este caso pues lo voy a enviar desde Polygon, y vamos a seleccionar la cantidad que queremos enviar. Yo creo que con 6 Matic bastará, así que le damos a Refuel, se nos abre la billetera para confirmar este envío, le damos a Continue, le damos a Continue, le daremos a Sign and Summit aquí en la billetera de Ravi, pinchamos aquí, le damos a Confirmar, y como podréis ver, en cuestión de unos minutitos, llegarán en Ethereum el gas que se habrá convertido de Matic, ¿vale? Pero en esta red de destino que será la de Optimism. Sinceramente, Bungie Exchange también va a las mil maravillas, así que si algún día queréis que vaya toqueteando las distintas funciones que tiene, pues me lo dejáis en los comentarios y lo podemos probar. Estupendo, fíjate que los fondos representan que hayan llegado, si me voy aquí a la red de Optimism ya tengo esta cantidad en ETH lista para ser usada para pagar transacciones, y como Jumper me ha ido mal, pues lo que haremos es utilizar Bungie, que exactamente es lo mismo, y también van a sacar su token, así que firmearemos no dos, sino que tres airdrops en el día de hoy. Así que nos vamos a la sección de Transfers y vamos a mandar fondos desde la red de Optimism hasta la red de la BSC. Lo que queríamos hacer antes, vaya, le damos a Max y aquí pues nos calculan las distintas rutas posibles. Fíjate que tenemos la de Hyphen en el número 1, pero después nos dan varias opciones. No siempre nos dan la opción de Stargate, así que buscamos otra red de destino. Por ejemplo, nos vamos a Avalanche. Y fíjate que en este caso, y ya por defecto, me sale Stargate como la mejor de las opciones, así que le doy a Review Root, le damos a Aprobar el uso de estos tokens, le daremos a Sign and Submit, nos esperamos hasta que esta se apruebe, le damos a Bridge, le damos a Continue, a continuación le daremos a Sign and Submit aquí en la viedera de Ravi de nuevo, pinchamos en Confirmar, y este proceso se iniciará. Así que, nada, nos esperamos pues unos minutitos hasta que lleguen estos fondos en la red de Avalanche, y listo. Y estupendo, ha demorado nada, un par de minutos, y estos fondos pues ya los tengo en la red de Avalanche, ¿vale? Perfecto, los tengo aquí. ¿Y qué es lo que siempre hago yo cuando termino estos procesos de Bridging? Pues me voy a Stargate de nuevo, y aquí lo que siempre hago es agregar liquidez, porque estoy seguro de que será una condición imprescindible para la elegibilidad en el Aetrop, y esto no está en los paneles de Dune. Así que, le damos a Approve, en este caso vamos a depositar en Avalanche, ya otro día cuando vayamos a hacer otros movimientos llegaremos a otras redes, le damos a Sign and Summit aquí, le damos a Confirmar, aquí estamos montando el LP, que después tenemos que stackear para empezar a generar dividendos en forma de STG, nos esperamos hasta que esto se complete, y lo que haremos a continuación es venirnos a la sección del Farm para depositarlos. Antes, pero, tendremos que firmar esa transacción, le damos a Sign and Summit, le damos a Confirmar, y en cuestión de nada ya lo tendremos listo. Perfecto, nos vamos aquí al botoncito donde pone Go to Farm, le damos a Max, le damos a Approve, se nos abre la billetera de Ravi, le daremos a Sign and Submit, nos esperamos hasta que la transacción se complete, insisto, en cuestión de nada, ya tendremos estos fondos generando dividendos. Genial, ya tenemos la liquidez aquí dentro, así que, todo listo, ya habéis visto lo que hemos hecho durante el día de hoy, hemos estado tocando sobre todo Layer Zero, pero protocolos que están usando su tecnología, que agregan distintos bridges, pero nos permiten ser elegibles a más de un Aetropa a la vez, en este caso, hemos tocado Jumper de rebote Bungie, porque Jumper ha dado sus errores, y es algo que suele pasar, y quería ser totalmente transparente con ello, y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, si ha sido así, deja tu me gusta, suscríbete también, si te está molando el contenido que estamos compartiendo últimamente, y te recuerdo que siempre por aquí, te dejo un vídeo para que sigas aprendiendo sobre finanzas descentralizadas. Así pues, por mi parte, esto es todo, muchísimas gracias por verme, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.